Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Cómo están los bailarines? De la cuarentena. Hola, Morocha. Dimarzo. Rita. Claudita. Hola, Nati. Ale Ruso. Bueno, no es la clase indicada, entonces. Hola, Cinti. Hola, Edu. Andreita Fernández. Hola, Dianita. Bonita, Margo. Iris. Muy bien, Iris. Cuando nos volvamos a verte voy a haber hecho una bailarina. Sí. Siempre tienes caña, Morocha. Bonita, Margo. Bonita. Adriana Vines. Que me pide cumbias. Margo de Chiara. Qué sorpresa. Vamos. Estas madres organizando la cena ya. Todo listo. Qué maravilla. Karim Lucey. Muy bien. Andre Mercury. Hola. Mariana Navarro. Adriana. Le, tío. Hola, hermosa. Todo listo. Muy bien. Bueno, arrancamos. ¿Sí? Acá no tengo que contar nada. Estoy libre. Espera que se vea el acolchado. Marcelonga. La amiga de Emma. Ahí estamos. Navarro, linda. ¿La vas a hacer o estás tomando mate, Navarro? Te avisó Sin? Cari, yo no te tengo en el grupo. Te tengo que agregar. Después, pasame por privado. Ale Flores de Devoto. Qué lindo. Vero. Bueno, vamos a danzar. Vamos a danzar. Vamos. Arriba. Luzamos otra vez. Estiramos abajo. Hablamos. Hacia el otro. Bien. Estiramos abajo. Un balancero. Un balancero. Eso. Ocho. Tres, dos, tres, dos. Tres hablamos. Tiro. La pierna de atrás. Basta y sube. Un poquito más. Vale. Cuatro. Voy a cambiar algo. Tres. Dos A ver si cambia Ahí va Últimos Mirando arriba Bien Vuelvo atrás Tranquilos Vuelve a la cama Vuelve Últimos Bien, estupeamos arriba Vuelve Vuelve Tres Dos Tres Dos Obro para los hombros Eso Una y otra Tres 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 Carina Vuelve 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 Dieque Arriba A otro lado Largo Mechijo La delazo Manca La delanco Dieque Último vez. Último. Bien, chicos. ¿Qué queda acá? Aire. Arrancamos los brazos. Vamos las dos. Adelante al hombro. Atrás del hombro. Entonces. Un, dos. Dos, dos. Tres. Dos, dos. Adelante. Dos, dos, tres. Abre. Cuatro. Tres. Dos. Tres. Adelante. Atrás. Bruto. Abro. Dos. Tres. Dos. Tres. Va. 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 He. 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 Dos. Tres. Dos. Dos. Tres. Tres. Sí. Una más. Un, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Patada derecha. Toca atrás. Patada izquierda, toca atrás. Derecha. Toco. Izquierda, toco. Sí. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ey! Move, 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 move. ¡Esa! Tres. Dos. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Giro. Y me quedo de perfil. Tres. Dos. Va. 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 Patada. Gíralo. Y cuando estás acá, pierna derecha. O. Dos. Derecha. Izquierda. ¡Ey! ¡Esa! ¡Muy bien! Y dos caminatas más adelante. Chiquito. O. Dos. Camina. Sí. Dos bajos. Nada más. Tres. Dos. Y. O. Dos. Camina. Y listo. Cuatro. Tres. Dos. ¡Ey! ¡Ey! Patiá. Gira. Camina. Eso. Tres. Dos. ¡Para más! ¡Eso! Patiálo. Tocas atrás. Cuidá. Alza. Perfecto. Llegaste acá. Vuelta brazos. Cruzó y abro. ¡Ey! ¡U! ¡Pá! ¡Ey! ¡Ey! ¡U! ¡Pá! ¡Ey! Otra vez. ¡Pá! ¡Pá! ¡Ey! 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 ¡Pá! ¡Pá! ¡U! ¡Dos! ¡Tres! ¡Fuerza en los brazos! ¡Despiniros! ¡Con energía! ¡Pá! 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 ¡Donde hay mucha fuerza! ¿Sí? Las manos. ¡Puño! Y marcá bien esos brazos. ¡Tres! ¡Dos! 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 Una vez que llegaste acá, haces un, dos, tres, cuatro, dobles en el último. Y un, dos, pa, 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 pa. Cinco, seis. Cantando un tiroles también ayuda. ¡Pa! ¡Ta! 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 ¿Sí? Para no recordar, simple, simple, doble, cantarlo es otro recurso. ¡Eso! Una vez que llegaste acá, enroscas, 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 el enroque, tiene el bobo de pecho también. ¿Sí? Entonces, dos, dos, diez, tres, dos, una más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tres. ¡Esa! ¡Este! Bien, plajito. Bien que se vea de eso. ¡Vale! Cuatro, tres, dos, ocho. Pecho. Uno. Me asomo, vuelvo. Me asomo, empujo. No me asco lo que he visto. Me asomo, vuelvo. Vengo adentro. Con un contado. Eso, queda la cola, la cadera, descalada y de contado. Está listo de contaditos. Cuatro, tres, dos, seis. Dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Eso, cuatro, tres, dos, ocho. ¡Bien, chistos! ¡Juntamos! ¡Bien! Desde la pasadita. ¿Sí? Cuatro, tres, dos, partidos. ¡Bien, chistos! ¡Hey! Camina. ¡Un, chistos! ¡Esa! ¡Vale, fiesta! ¡Cuatro, tres, dos, partidos! ¡Avanza! ¡Cusa! ¡Azómate! ¡Este pie adentro! ¡Eso! ¡Todo! Te lo repaso, porque a lo mejor se confundió. Mano por delante, por atrás. La mano va adelante al hombro, en la parte de atrás del hombro. ¡Cruza! ¿Sí? Y de ahí. Otra vez. ¡Pam, pam, pam, pam! Y de ahí. Uno, dos, mueve. Podés mover con los brazos acá arriba. Podés mover con los brazos abajo. Tres, dos, va. ¡Eso! ¡Vale! ¡Avanza! ¡Cusa! ¡Espusca! ¡Va, va, va! ¡Venía adentro! ¡Azómate! ¡Eso! ¡Bajo atrás! ¡Bajo atrás! ¡Ahí va! ¡Dame uno! ¡Dame dos! ¡Camina! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Marca! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Dale uno! ¡Dale dos! ¡Mira para atrás! ¡Marca! ¡La derecha y la izquierda! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Bajo atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Giro! ¡Marco! ¡Media vuelta! ¡Marqué! ¡Y la derecha! ¡Aposo atrás! ¡Derecha para acá! ¡La derecha pasa por adelante y se apoya de atrás! ¡Sí! ¡Va! ¡Va! La actitud es que estoy acá, miré y miré para el otro lado. ¡Tres! ¡Dos! ¡Y! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡En el centro! ¡En la derecha! ¡Echalo acá adelante! ¡Más adelante al fondo! ¡En la derecha! ¡Vamos! ¡Juntamos desde los campos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos atrás! ¡Gíralo! ¡Toma la marca! ¡Frená! ¡Tres! ¡Eso! ¡Ok! ¡Desde los brazos! ¡Y vamos subiendo y repasando! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ey! ¡Azoma! ¡Mango atrás! ¡Mango atrás! ¡Mirálo! ¡Toma la marca! ¡Eso! ¡En la derecha! ¡Tres! ¡Dos! ¡Pasada! ¡Pasada! ¡Hep! ¡Hep! ¡Vamos atrás! ¡Hep! ¡I metí hacia atrás! ¡Azoma! ¡Al jefe! ¡Mas! ¡Mira! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos atrás! ¡Giralo! ¡Vamos a la marca! ¡Eso! ¡Consulta! ¡Táquilo, comentario y me avisa cómo estás! ¡Vamos a que explico algo antes de desnumar! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ey! ¡Dale patada! ¡Avanza! ¡Vamos atrás! ¡Giralo! ¡Vamos a la marca! ¡Estamos bien, chicos! ¿Estamos bien? ¡Mami! ¿Algo que tengo que explicar? ¡Es como el inicio de la patada de aguantar! ¡Viste! ¡Viste! ¡Giro! ¡Corre! ¡Corre! ¡Camino, camino! ¡Otra vez! ¡Derecha! ¡Toma atrás! ¡Mierda! ¡Toma atrás! ¡Gira! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Camino, camino! ¿Va todo bien? ¡El resto! ¡Morocha! ¡Vamos! ¡Morocha! ¡Vamos, Siris! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Continúo! ¡Ya vamos acá! ¡Nos quedó la derecha marcada atrás! ¡Con el picho arriba siempre, ¿no? ¡Uno! ¡Dos! ¡Yo me haces un copito! ¡Con el picho en alto! ¡Hombros atrás! ¡O! ¡Dos! ¡La derecha! ¡Encunza! ¡Y arrastra con la izquierda! ¡O! ¡Dos! ¡La mano derecha! ¡Volveré a la enana derecha! ¡Pap! ¡Pap! ¡Y miro para el otro lado! ¡Voy acá y... ¡Pap! ¡Pap! ¡Y miro para el otro lado! ¡Y miro para el otro lado! ¡Pap! ¡Tres! ¡Tierna derecha atrás! ¡Arrastra! ¡Uno! ¡Dos! ¡Pego de costado! ¡Y cambio de frente! ¡Tres! ¡Dos! ¡Derecha atrás! ¡Arrastra! ¡Pecho arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Damos unir los campos! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Dos! ¡Mango atrás! ¡Giro! ¡Toma la marca! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Una más! ¡Cuatro! ¡Ey! ¡Dos! ¡Mango atrás! ¡Mango atrás! ¡Giro! ¡Cuatro! ¡Cambia! ¡Eso! 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 ¡Pues con los tiempos! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos atrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Uno! ¡Ok! ¡Te lo enseño acá de frente! ¡Y a izquierdo! ¡Así! ¡Un! ¡Dos! ¡Dos! ¡Fin! ¡Cuatro! ¡Arranca a la izquierda! ¡Y! ¡Fá! 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 ¡Otra vez! ¡Fá! 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 ¡Una más! ¡A! 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 ¡Izquierda adelante! ¡Vivert izquierda! ¡Fá! ¡G! ¡G! ¡Doble! ¡Toca delante! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y! ¡G! ¡G! ¡Doble! ¡Toca delante y arregla atrás! Toca delante y atrás. Toca delante y hacia atrás. Eso. Cuatro. Tres. Dos. Inquierda. Un. Dos. Doble. Delante, atrás. Y vuelve. Otra vez. Dos. 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 Toca delante y toca atrás. Y vuelve. Tres. Dos. Tres. Pa, 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 pa. Delante, atrás. Tres. Vengo. Toco el giro. Estoy acá de costado. Yo vengo de la derecha atrás. Vengo de la izquierda atrás. Siempre queda libre. La izquierda que vengo atrás. Y sale. Uno. Dos. Doble. Delante, atrás. Tres. Vengo. Toco la vuelta. Tres. Derecha atrás. Cortamos todo esto. Tres. Dos. A la izquierda. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Toco la vuelta. Vamos a tiempo. Tres. Dos. Y voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Otra vez. Otro. Pecho arriba. Derecha atrás. Dos. Dos. Incierta. Oye. Delante, la izquierda. ¿Sí? Tienes. Otra vez. No te preocupes. Pero desde el paso atrás. Dale. Paso atrás. Gira. Más atrás. Gira. Gira. Sí, chicos. Una más. Tres. Dos. Vamos atrás. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Dos. Tres. Dos. Dale. Hey. Hey. Oh, por Dios. Hey. Camina. Cruza. Pal, pal, pal. Asomate. Dale, mando. Gira. Toma la vuelta. Apoyá. Llega la cadera. Apoyá. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Dale. Hey. Uh. Me gusta de aquí abajo. Está. Bien. Bien, gira, gira, toma la marca, volve, pega la cola, dos de izquierda, delante de izquierda, gira, gira, uno, dos, pa pa pa, uno, dos, pa pa pa, yo no me voy a desplazar, pues si yo me voy y no salgo en la pantalla, ¿sí? Tres, dos, ex. Muy bien, te lo sigo enseñando de frente, uno, dos, tres, cuatro, muevo, muevo. Si tenés colita del pelo, la levantás, la abrí. Si tenés el pelo suelto, me lo levantás y descalma el palimbre. Tres, dos, tres. Liberame la boca, ahí está, dos colas, uno, dos, cinco, pa pa, busca el aire, allá, ok, busca el aire, tres, dos colas, pierna izquierda, cruza, abre, pierna derecha, cruza, y ahí ya te quedas porque vas a dar medio huevo. Tres, dos, hombro, uno, dos, tres, cuatro, lucha al aire, cruza la izquierda por adelante, cruza la derecha por adelante, y eso va a ser un giro. Tres, un giro tranquilo. Una más. Y va a cambiar. Tres, dos, otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siga. Bien. Una más de frente. Tres, dos, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Siga. Con los hombros. Vos tenés que confiar en lo que aprendiste acá. No cambia nada. El orden y el tiempo de tus pies. Solo cambia el lugar donde los dos estés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Izquierda, derecha, y el frente. ¿Está bien? Vamos a la vuelta. Tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giro. ¿Está bien? Siete, ocho. Giro. Dale. Aguantalo. Ok. Vamos a juntar desde el banco atrás. Tres, dos, dale. Giro. Tres, dos, tres, un 벽. La guerra. Bien. Aguantalo. V��, ingresar. Seguridad, regala delante. Equip. Seguridad. Vamos. Cuento tiempo. Cuento tiempo. Cinco, seis, siete y uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿me entendió? Activa el comentario. Y vos me vas contando. Yo lo vuelvo a repetir. 4, 3, 2, van por atrás. Mirá. Eso. Llega la cola. Arriba en su izquierdo. Vamos allá. Mirá. Mové. Sal. Vuelta. De nuevo te miro. Dale, Diana. Dale, Diana. 3, 2, van por atrás. No me miren de atrás porque me vas a dejarte. Coge. 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 Sal. Vuelta. Tiempo de hombros. Tengo que mirar. ¿En serio? Es este. 1, 2, 3, 4. Se traban donde yo quiero que lo espero. No me dejan de sorprender. 2, 2, 3, 4. Va a cantar. 1, 2, pa, pa, pa. 1, 2, pa, pa, pa. Son muy genios. Los dos cinco es para ustedes. 1, 2, pa, 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 pa Para atrás. Tiralo. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Girá. Sí o no. Sí o no. Lo sacaba muy al toque, si lo vieron. Había que esperarlo. Genio. Muy bien. Muy bien. Se entendió. Ahora. Todo. Porque siempre hay que repasar porque si no viene el olvido. Vámonos. ¡Ey! Muy bien. Pasada y toca atrás. Giralo. Caminando. Cruzá. Pa, 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 pa. Otra. Otra. Le asomo. Más atrás. Girá. Toma la marca. Arrancada. Mantirá. Doble. Tocadilante. Espelante. Seis. Siete. Ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cierna derecha. Camina. Un, dos, tres. Camina laboral. Tres. Dos. Y. Uno. Dos. Toma la marca. Derecha. Izquierda. Derecha adelante. Derecha adelante. Y baja. Tres. Dos. Y. Un. Dos. Arriba. Baja. Y. Vamos a volver. Y. Dos. Dos. Baja. Baja. Tres. Dos. Y. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Dos. 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 Y. Tres. Tres. Dos. Tres. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Se entendió la marca, ¿no? Uno. Tres. Cuatro. Cuatro. Bien. Giro. Dale vuelta. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Esta puntita. Izquierda. Es la que te toma el giro. Cuatro. Tres. Dos. Y. Dos. Dos. Tres. Cuatro. ¿Se entendió? Lo juntamos. Le tengo abajo atrás. Tres. Dos. ¡Ey! ¡Giralo! ¡Volvía! Siete. Ocho. Ocho. Dos. Dos. Tres. Cuatro. ¡Vamos! Sí. Siento. Seis. Siete. Dale. ¡Bien! 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 Siete. ¡Esa! ¡Girá! ¡Dame la marca! ¡Bien! 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 ¡Sigue acá! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Doble! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y! ¡Bien! ¡Bien! Si alguno tiene algún dolor en el hombro lo marca desde el codo pero alargo con la mano ¿Sí? Pues si no quedamos ¿Está bien? ¡Bien! 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 Mira ahora los pies 1, 2 Cambia la izquierda adelante Y gira Entonces, una derecha adelante Cambia la izquierda Y gira 3, 2, 3 1, 2, 3 4, 3, 2 Derecha adelante Cambia la izquierda adelante Cambia la izquierda adelante Que ya pedí la vuelta ¡Va! ¡Venza! ¡Juntamos! ¡Vamos atrás! ¡Gira! ¡A la barca! ¡Move! 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 1 2, 3, 4 5, 6 7, 8 4, 2, 3 4, 6 6 ¡Vamos! ¡Venza la diagonal! 3, 2 ¡Avanza! ¡Venza! ¡Así! ¡Va en vuelta! 3, 2 ¡Avanza! 1, 2 3, 4 5, 6 6 7 y 8 ¿Está bien? 3, 2 ¡Avanza! 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 1 2 3 4 5 6 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 9 11 12 12 12 12 12 5 10 20 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 12 14 Gira, gira, marca, traba, doble, quédate, muy bien, cruzada, gira, va, dale doble, guapo, giro, bien, activo comentarios, por favor, con calor, contámese, abrazo, dale que sigo, lo que los veamos ya pasó, ¿estamos bien? Claudita, Maru, perfecto, Patricia, espectacular, Karina, ¿cómo ustedes están perfectas? Andrés Pérez de Periécaro, la que se clava delante es el final, ninguna, excelente, si yo también me apuro, receré el otro, cuando viene de giro, frená, tap, si, cogemoslo, si lo pones directo, te apuras, venís del giro, frená, y después sale pie derecho, ¿puedo seguir? ¿puedo seguir? Sí, me quité con algún chiquitón, ¿puedo seguir? No sabés lo que viene, bueno, mirá acá conmigo, el paso es fácil, vos lo conoces, así, mando, mando, tiro, y con la izquierda, saco ya sé, ¿sí? La izquierda, ya sé, vos es como que estás medio abrotado para el fondo, y empezar en la izquierda para allá, izquierda, mando, derecha, derecha, mando, izquierda, izquierda, mando, derecha, derecha, mando, izquierda, ¿está bien? En vez de arrancar, mando, chacha, arranca, chacha, mando, siempre media vuelta, tres, dos, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, 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 derecha, giras, mando, giro, ¿bien? Yo quiero que traten de estirar los brazos para el sanché y de levantar, tres, pasame, bien en la línea de los costos, y que se te vea un cuarto de tu espalda, que queda benito, tres, mando, izquierda, girá, bueno, el que puede, me sigue en esta figura, el que no puede, lo deja, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo, nosotros le vamos a ver, no hay miedo, 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 dos, se va, media vuelta, se va, media vuelta al fondo, se va, media vuelta al frente, últimamente el tiro delante, ¿está bien? va a la izquierda, uno, dos, al fondo, tres, cuatro, y girito para llegar adelante, desde los campos, dos campos, giro, chancé, chancé, un poco, un poco, un poco, frente, va, tres, se practica, tira, 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 nueve, cuatro, tres, y uno, bajo, giro, chancé, chancé, al fondo, uno, bajo, juegute, aquí, chancé, 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 quince, chancé, chancé, excited, chancé, 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 y ya te laempiencou, algún desayunado, jajándalo, sí, chancé, 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 chancé. Cuarta. ¡Ey! 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 ¿Qué fue? ¡Fundo! ¡Crente! ¡Bien! ¡Qué marido, Jesucristo! ¡Tres, dos, dale! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Dos, tres, siete, ocho! ¡Vamos! ¡Dos, tres! ¡Abre izquierda! ¡Abrilo! ¡Tres! ¡Dos giros más! ¡Abrí! ¡Si no lo quieren girar, por ejemplo, carmen! ¡Lo caminan! ¡Adapta! ¡Tres, dos, tres! ¡Arriba! ¡Cuatro! ¡Tres! El que quiera acompañe, miren. Ahí está. Cuatro, tres, dos, izquierda. Cuatro, tres, dos, tres. Un, dos, tres. Gíralo. Tres, gíralo. Debe que está adentro. Un, dos, tres, dos, tres. Dos, dos, tres. Gira. Y gira por afuera con la izquierda. Apoya. Se ve de adentro. Tres, dos, arriba. Bien. Yo sigo. Cuatro, tres, dos, a mi izquierda. Dos. 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 Dos, cinco, dos, siete. Ya mozco. Uno. Dos, uno. Dos, uno. Na tostriadina. Pierna derecha. Delante. 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 Cuatro. Tres, dos, tres. Borracho. Cambia. Borracho. Ya casi que lo tenés. Tres, dos. Matada. Matada. Borracho. Cambia el pie. Tres. Acá. Final. Tres. Un brazo de arriba. Final. Cinco. Seis. Tienes. Matada. Por la izquierda. Final. Final. Ok. Venga la izquierda. Tira. Tres. Listo. Una mano. Tres. 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 Matada. Matada. Abrazo. Atilla. ¡Va! ¡Girá! ¡Girá! ¡Delante lío! ¡Banco, bajo! ¡Giro! ¡Gracé! ¡Gracé! ¡Gracé al fondo! ¡Gracé al frente! ¡Abro! ¿Sí? ¡Lidera izquierda en esta parte! ¡Atenso! ¡Va! ¡Gracé a izquierdo! ¡Derecho! ¡Gracé al fondo! ¡Derecho al frente! ¡Girá! ¡Abre! ¡Girá! ¡Dos! ¡Va! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Tres! ¡Final! ¡Sí o no! ¡Una más en el bando! ¡Una más! ¡Encís! ¡Final! ¡Derecho! ¡Abre izquierda! ¡Girá! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Otro! ¡Va! ¡Abre izquierda! ¡Arriba! ¡Va! 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 ¡Vamos! Y el anterior, la diagonal con derecha Cinco, seis, vámonos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Abrirlo Víralo ¡Eso! ¡Mirral! ¿Quién está vomitando? ¿Quién está con esta bronciosa? Dejo el giro ¡Chicos! Repaso todo y me tiran dudas Tres, dos, tres Cinco, seis ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mirral! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale bajo! ¡Girá! ¡Toma la barca! ¡Arranza! ¡Pega la barca! ¡Dos izquierda! ¡Avanza izquierda! ¡Gira! ¡Hey! ¡Hombro! ¡Hombro fondo! ¡Nueve! ¡Dulsa izquierda! ¡Vámonos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10 Jeez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrido! ¡Mira! ¡Mamacita! ¿Qué duda tienes mamacita? Dame la mami ¿Alguna duda? ¡Mira! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrido! 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 ¡Mira! ¡Abrido! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Abrido! aquí 6 7 7 7 7 7 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 22 23 22 21 22 22 23 23 23 25 23 24 25 26 Arranco por lo viejo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena marcha! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver! ¡Veis, dos, tres! ¡Veis, dos! ¡Vamos, tres! ¡Tres, dos, tres! ¡Veis, dos, tres! ¡Veis, dos, tres! ¡Veis, dos, tres! ¡Veis, dos, tres! ¡Veis! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vale! A ver que ya está por el final. ¿Estamos bien? ¡Que no pare la pesca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Bueno, acá Anita me propone dos seguidas. A ver, a ver... ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Viva mi vida! 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 A veces llega la lluvia ¡A ver aquí! Para limpiar las heridas A veces solo una gota ¡� hoe damosse la sequía! ¡Y para qué llorar! ¡Pu' qué si muera la pena se olvidar! ¡Y para qué sufrir! ¡Pu' qué si me hacías la vida! ¡Viva mi vida! ¡Lala la la de! Voy a morir, voy a bailar ¡Vivir mi vida! ¡Viva mi vida! Voy a morir, voy a avanzar Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué Si no hay una pena su vida Y para qué sufrir, pa' qué Si ya seas la vida hay que vivirla Y para qué llorar Y para qué llorar Chicos, se corta Se corta, se corta Se corta, se corta Les dejo un beso enorme Gracias por estar ahí O quieren que conectemos para estirar Bueno, conecto para estirar No la puedo dejar así